¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición 171 de Running TV. ¡Ey! Amigos, vamos a empezar hoy hablando de fútbol. Sí, el fútbol es este hermoso deporte, sin duda el más popular, no solo en nuestro país, en nuestra provincia, sino en muchas partes del mundo. Que lamentablemente tendríamos que hacer una división, lo que es el fútbol deporte, la esencia del fútbol deporte, y este fútbol que con el tiempo fue transformándose en un gran negocio, que por ahí no tiene nada de malo que sea un gran negocio, que ganen mucho dinero los futbolistas, algunos empresarios, qué sé yo. Pero cuando más negocio es, empiezan a aparecer algunos interesados, negocios paralelos y oscuros, como el que por ahí tienen las vallas. Por ejemplo, la actitud del gobierno de la nación, que se aprovecha de la popularidad del fútbol para cometer algunas injusticias, como, digo injusticia, visto desde el resto de las disciplinas deportivas, como por ejemplo tener un día sábado, un día domingo, el mismo partido, ya lo dije varias veces, en cinco o seis canales, pero ¿cuál es el sentido? Bueno, el sentido es vender la publicidad oficial, el sentido de poner miles de millones de pesos para vender la publicidad oficial. No hay un interés en el fomento del deporte. ¿Cuántas más disciplinas deportivas están esperando un apoyo del Estado de la Nación? Bueno, vamos acá al fútbol local, hace creo que tres meses, por ahí al inicio de año, nosotros hablamos, o a fin del año pasado, perdón, hablamos del caso de que la caja popular de ahorros en un canje publicitario le otorgaba más de un millón de pesos a cada uno de los dos grandes del fútbol tucumano, San Martín y Atlético. Estamos hablando hace cuatro meses atrás. Sin embargo, vemos como ahora, Club San Martín, por lo que refleja en los medios, está fundido. No tiene un peso, no tiene para pagarle ni siquiera a los empleados. Vayan, vean, no soy quién, porque no soy un aficionado continuo del fútbol, pero vean el complejo San Martín, que recuerdo cuando se inauguró en el año 78, tenía un hermoso lago, está todo hecho una porquería. No tienen para pagarle a los jugadores, muchas veces jugadores sobrevaluados. Vaya a saber por qué. Alguien se debe beneficiar con la sobrevaluación de los jugadores, sin rendición de cuentas. Entonces, hablemos de estos dos millones de pesos que lo dieron los equipos tucumanos, que el fútbol bien se puede autofinanciar, si tiene mucho mercado, mucha gente que lo sigue. Tiene una excesiva promoción y difusión en los medios. Uno agarra el diario local de acá, el principal, por ejemplo, y de 16 páginas tiene 14 hablando de fútbol. Entonces, todavía encima tiene esas ventajas que vienen del Estado. Con esos dos millones de pesos, como decía, mucho menos podríamos haber climatizado una pileta de natación para que la gente que hace natación tenga para nadar todo el año. Es muy caro pagar una pileta climatizada y además un entrenador todo el año. Me pueden decir, sí, pero natación son dos o tres gatos locos comparado al fútbol. Y por supuesto, pero si seguimos retroalimentando el fútbol, el fútbol, el fútbol, y bueno, terminaremos siendo como somos, monodeportivos. En la medida que no haya inversión en infraestructura para otros deportes, y bueno, siempre vamos a tener lo mismo. Quiero cerrar este inicio del programa pidiendo una vez más ¿Qué falta de infraestructura que hay en nuestra provincia para el deporte en general? No tenemos, lo que digo siempre, un polideportivo. Hay municipios como Yerbabuena, no tiene clubes. Ya nos estamos quedando incluso sin espacios verdes. Yerbabuena. Yo que recorro toda la provincia con el atletismo, con el deporte, no hay complejo como la gente en toda la provincia. El ciclismo. El único espacio que estaba quedando para la gente que hace ciclismo era el autódromo municipal. Y bueno, no han tenido mejor idea, como los domingos van a ser picadas en moto, de meterle lomo de burro. Entonces ahora los ciclistas ya tampoco pueden usar el autódromo. Es una locura. Realmente aquí en Tucumán, y con esto cierro, el deporte debe servir para ser político. Solamente. O sea, se acuerdan del deporte, che. Hay que tirar una pelota de fútbol allá, regalar una camiseta con el gobierno de Tucumán, a los chicos. Es para eso. Para eso está el secretario de Deportes. Para, digamos, bajar la política, la propaganda política del gobernador. Nada más porque realmente el deporte en Tucumán no existe. No hay nada. No existe. Así nos va también. No tenemos representantes a nivel nacional, prácticamente en ninguna disciplina deportiva. Y el fútbol, que tanto se invierte, ahí están argentino A, nacional B. Vamos a poner un poco de buena onda. Vamos a volver a nuestro deporte, que es el atletismo, que lo llegamos adelante y lo ponemos en el pecho, en la espalda, entre todos los corredores. Te vamos a mostrar en la última parte de nuestro programa el clip que hicimos, el resumen que hizo la gente de Mentes Creativas, Cristian Anfuso, el gran editor de acá, del Deporte Tucumano, de La Trepa de Ringo. Pero antes vas a ver una bicicleteada que se hizo antes de que se sancione, que gracias a Dios se sancionó el proyecto de ley de ciclovía. Entonces ahora en la municipalidad de la capital se va a desarrollar la ciclovía. Bueno, mira el informe y ahí está todo. Te explicamos todo de lo que se trata esta ciclovía, que ya es ley en Tucumán, por lo que estamos contentos y ojalá próximamente, lo antes posible, se la empiece a construir. Vamos entonces, ciclovía Tucumán. Dona vida en vida. Con tu decisión de registrarte como donante de médula ósea, estarás dando una esperanza concreta a quienes esperan su donante compatible para poder vivir. Actualmente la donación de médula se realiza mediante un procedimiento llamado aféresis, el cual es muy similar a una extracción de sangre. No es peligrosa, ni hace falta anestesia, ni es doloroso y estarás dando vida a alguien que te necesita. Sumate en Facebook al grupo Espera por la Vida. Para más información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien aquí con Ariel Saez, un poco el propulsor de todo esto que tiene que ver con la ciclovía en general, con la propuesta de usar más la bicicleta y bueno, un respeto a los ciclistas en general. Contame Ariel, primero del evento que hiciste el sábado ahí en la Plaza Belgrano. Muy bien. El evento que hicimos el sábado era para festejar el Día Mundial de la Bicicleta, ¿no? Como saben, la bicicleta además de ser sana, además de ser económica, es decir, de generar inclusión social, también le hace muy bien al medio ambiente ya que no genera emisiones de dióxido de carbono y no necesita combustibles fósiles. Estuvimos festejando en la Plaza Belgrano con diferentes actividades, por ejemplo, teníamos bicicletas raras, bicicletas que están fabricadas para transportar peso, por ejemplo, bici autos de cuatro ruedas, triciclos de tres ruedas, bicicletas que generan electricidad mientras uno va pedaleando o las tiene fijas y las últimas bicicletas pegables que están ahora en el mercado, que son tan prácticas y quedan tan reducidas que uno puede subir al auto o al colectivo con ellas. Bueno, también contamos con la presencia de bailarines de Brick Dance y también con el grupo Tucumán en línea, de Tucumán, que ellos usan rollers, como saben, ¿no? Y son muy amigos nuestros porque también nosotros usamos rollers. Nosotros decimos, nacimos con las ruedas, tenemos demasiado en común. Estuvieron ellos haciendo piruetas que se llama slalom y también tuvimos actividades como, por ejemplo, cinco D-Jockeys con pantallas bolicheras y demás. Estuvo muy bueno entonces. Bueno, y todo eso continúa acá con este proyecto de ciclovía. Así es, estamos luchando nosotros de hace cuatro años y antes de nosotros ya había gente que también estaba luchando, ¿no? Nosotros en el 2009 logramos que el Consejo Deliberante aprobar una ordenanza que obliga al Ejecutivo Municipal a crear una red de ciclovías que conectarían todos los barrios entre sí. Sin embargo, hasta el día de hoy el Ejecutivo Municipal no hizo nada y por eso nosotros estamos saliendo a la calle todos los meses, el primer sábado de cada mes, a protestar por ello. Queremos ciclovías porque son la infraestructura básica que necesitamos nosotros los ciclistas para proteger nuestra vida. Contame entonces, para concluir un poquito la nota, dónde que se juntan, el tema de la junta de los sábados, qué importante que toda la gente que usa bicicleta que se aproxime y más o menos por dónde que hacen esta marcha, esta pedaleada en protesta. Perfecto. Nosotros nos juntamos siempre el primer sábado de cada mes a las 5 de la tarde en invierno y a las 6 de la tarde en verano, donde en la Plaza Independencia. Invitamos a todo el público en general, los que usan la bicicleta y los que tienen bicicleta pero tienen miedo de hacerlo o los que no tienen bicicleta también pueden venir, pueden participar firmando de nuestra campaña de firmas para las ciclovías y acompañándonos en la foto de largada. Bueno, vamos a seguir insistiendo con esto, me parece muy buena iniciativa porque, bueno, ya está visto que acá en este país, en esta provincia, las cosas se logran cuando uno se moviliza y se hace escuchar y lo que ustedes hacen, esa propuesta es excelente. Así que vamos a estar invitando permanentemente todos los primeros sábados de mes ahí en la Plaza Independencia. Bueno, ahora que se viene ya el invierno, 5 de la tarde. Te felicito Ariel, te agradezco por este empuje de proponer esta vida saludable a través del ciclismo, muy emparentada con el deporte que es lo nuestro. Muchas gracias a vos. Por favor, seguimos así con Running TV. Bien, con el legislador Ariel García, acabamos de terminar acá esta bicicleteada que tiene que ver con este proyecto que, gracias a Dios, está llegando a su fin o, mejor dicho, al comienzo de este sueño que era la bicicenda acá en Tucumán. ¿Qué tal, el legislador? Buenas tardes. Y nos comenta de qué se trata todo esto. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva actividad. La verdad que muy contento, estamos en la antesala de lo que va a ser el nuevo circuito de ciclovía que va a tener la provincia de Tucumán. Esto es una iniciativa que a través de un proyecto de ley, consensuándola con diferentes legisladores que integran la distinta bancada del poder legislativo, hemos podido encontrar la necesidad de establecer un circuito turístico que promueva la utilización de la bicicleta y a través de un recorrido seguro que contará con 21 kilómetros de recorrido. El recorrido es entre el Obispo Colombres y San Pablo. Bueno, parte de la Casa Museo del Obispo Colombres, ubicada en el Parque 9 de Julio, y termina en lo que era el ex Ingenio San Pablo. Hace un recorrido importante porque pasa por la Casa de Belgrano, pasa por la vieja estación El Provincial, también retoma por la avenida Leandro Alén hasta la avenida Néstor Kiner, y por Néstor Kiner llega hasta el Parque Batalla de Tucumán, ex Parque Guillermina, y desde ese parque camino hacia el cerro, por todo lo que es el camino de Sirga hasta la Rinconada, haciendo el Pedemonte de las Yungas, se llega tranquilamente en un recorrido verdaderamente alegre, entusiasta, porque el contacto permanente con la naturaleza hace que todo aquel que lo haga este circuito se va encontrando con toda una oxigenación y disfrutándolo plenamente de lo que es este circuito. Bueno, entonces, el próximo miércoles o jueves se trata el proyecto de ley. Sí, en la sesión que se trata en esta semana vamos a tener el tratamiento de esta iniciativa, y bueno, esperemos que se apruebe y que se convierta en ley en la provincia para que tenga rápido cumplimiento. Bueno, entonces esperamos que el próximo encuentro, legislador, ya sea con la noticia para todo el pueblo tucumano. Así es, bueno, muchísimas gracias, y como siempre agradecido a usted y a todo su público para seguir acompañándonos en estas actividades que no hacen otra cosa que demostrar el compromiso que tenemos por el desarrollo sostenible. Muy bien, gracias, y así seguimos con Rani. Rani Té. Super Crece día a día. Todos los años entrega útiles, mochilas y netbooks a los hijos de sus afiliados. Cuenta con un complejo polideportivo y turístico en El Cadillal, con pileta, asador, merenderos, vestuarios, canchas de fútbol, proveeduría y cabañas. Abierto al público en general, posee en su sede salones de fiestas y aulas de capacitación en computación, plomería, electricidad y seguridad e higiene. Consultorios médicos, centro de jubilados y su mutual 2 de octubre. Suter Crece día a día. Ramón Hugo Medina, secretario general y comisión directiva. Ramón Hugo Medina, secretario general y comisión directiva. En Kinetic, todo para fitness, running, tenis, ciclismo, tiempo libre y más. En Kinetic, pensamos en vos, las promos de temporada, pensadas para vos, no te las pierdas, están buenísimas. En Kinetic, pensamos en vos, no te las pierdas, no te las pierdas. Kinetic, San Martín 747, Galería Florida, Local 8. Y kindetic, pensamos en vos, no te las pierdas. el programa con el clip, el resumen de la trepa del indio y la y la Seguimos en Running TV, seguimos con Running TV, seguimos con Running TV desde el Indio. ¿Cómo te pareció mucho la trepada? ¿Cómo la viviste? ¿Corriste los 30 o hiciste post hoy? No, corrí los 30, bueno, siempre corro los 30, linda carrera, hermosa, llena de amigos. Bueno, linda ya mi tercera trepada del Indio y la verdad que este año me costó un poquito más, pero termina bien. Tuve un buen ritmo, la verdad que fue exitoso para mí la carrera, estuve entrando segundo entre los que iban adelante. Yo la viví lindo, este año decidí no hacer los 30 kilómetros, no estaba lo suficientemente entrenado. Acá tenés que tener por lo menos un entrenamiento de dos a tres meses, Lucas, de dos a tres veces por semana, con un periodo de dos a tres horas por día. Y bueno, la verdad que no me dio los tiempos y corrí los 10 kilómetros, pero elegí correr la parte más dura que es del 20 al 30 kilómetros. Y bueno, la verdad que no me dio la parte más dura que es del 20 al 30 kilómetros. Y bueno, la verdad que no me dio la parte más dura que es del 20 al 30 kilómetros. Para las marinas, para mis hijos, Luquita, Matías, Guadalupe, esfuerzo cotidiano de entrenar, buen ejemplo de salud para ustedes chicos, ¡Vamos con Rami TV! Bien, así estuvimos entonces con el Intenente Alberto Lea de la Ciudad de Monteros. Un lujo para nosotros tenerlo acá en Rami TV. Bien, amigos, nos despedimos del Rami TV de hoy. El próximo domingo, suerte a los tucumanos que van a viajar a Jujuy. Estamos en tratativa a ver si podemos ir con Rami TV y tomar las imágenes de esa importante carrera norte argentino que es la del diario El Tribuno ahí en la provincia de Jujuy. Que tuvo como múltiple ganador, que es un orgullo para nosotros, a nuestro querido Lucas Santillán. Ganó varias veces la edición del diario El Tribuno. Lucas es un ídolo en Jujuy, muy reconocido por la gente de allá. Ojalá acá lo hayamos reconocido a Lucas como fue reconocido en Jujuy. Así que la gran expectativa de... Creo que Lucas viaja. Y una vez más, suerte para él y toda la gente de Tucumán que va a viajar. Ojalá podamos estar y si está Luquita Santillán, Raquel Huay está corriendo ahí, lo podamos seguir para traer esas imágenes. Dios quiera, gane. Mejor todavía para todos nosotros. Y el 19 de mayo, una nueva edición de esa carrera hermosa que es la Quebrada Lules, organizada por Ecoa Conquija, Félix Paspose. Una carrera muy linda que vamos a estar siendo parte, corriendo ahí desde la Plaza Lules. El domingo 19 de mayo le invitamos a todos a una carrera espectacular. Amigos, te dejamos con el Running TV de hoy. Espero, como siempre, que te haya gustado el programa. Y viví la vida con buen humor. ¡Hasta la próxima!